Quiero que me digas la verdad. ¿Conoces a mi marido? Dímelo. Él me lo dirá. Él jamás me miente. Yo no sé nada. No sé quién es. No sé quién es tu marido. Yo no tengo nada que ver con nadie. No tengo por qué darte explicaciones. Vamos, dímelo. Tardo o temprano lo sabré. No, no sabrás nada. No sé nada. Jamás, jamás diré que lo amo. Jamás sabrás la verdad. Jamás.